Nuevo espacio para personas LGBTQ y más, y para sus familias también, y creemos que en estos tiempos está bueno estos espacios de contención, de información, de ayuda, de respaldo, para hablar de este tema y cómo va a empezar a funcionar, cosa que nos interesa y mucho, está con nosotros Tete Urquiza, ya en el piso. ¿Cómo estás, Tete? Bienvenida, buen día. Hola, chicos, ¿qué tal? Muy bienvenida. Yo te digo, Tete, porque está bien, ¿no? Al pedo me cambió el nombre, siempre digo. Perdóname, Fernanda, pero es que... Yo creo que si te lo hago por tu nombre, no te va a volver. No me conoce nadie, claro. Perdón, yo sé del esfuerzo, no, entiendo del proceso, de lo que significa, pero Tete con cariño porque... Nada, nada, sin duda. Pero bueno, para quienes no saben, por las dudas, pero ya todos lo conocen, directora de Diversidad y Género de la provincia de Mendoza, y de verdad siempre lo decimos, el trabajo que hay atrás es mucho, y nos parece buenísimo que estos espacios se estén dando en un momento donde lo hablábamos tiempo atrás y vos viniste, por allí hay momentos donde todo lo avanzado se pone en duda, ¿no? Entonces está bueno que existan estos espacios. Totalmente. Bueno, antes que todo, gracias, chicos, por recibirme, gracias a la producción, siempre es un placer poder venir para hablar de esto. Bien, vos lo mencionabas, Majo, estos espacios, si bien ya los venimos haciendo desde hace tiempo, desde la dirección, en forma personal, en forma por ahí más anónima, por una situación de por ahí de que las familias no sabían a dónde acudir, o no sabían qué hacer. Lo bueno de esto, lo bueno que venimos viendo hace aproximadamente ocho meses, que venimos haciendo esto, lo bueno es ver que las familias se entran a preocupar de la manera correcta para con sus hijos, ¿no? Se quieren ocupar. Claro, se quieren ocupar bien y no problematizar la situación o problematizar al niño o niña o adolescente, en este caso, como ha pasado en muchas de las situaciones, que por ahí, ¿qué se hace? O se lo manda al psicólogo al niño, se lo manda al gabinete psicopedagógico, en donde se vulnera mucho más, ¿no? Entonces, eso nos llamó mucho, mucho la atención con el equipo técnico, ¿no? Que lo aborda, de esto, ¿no? De decir, bueno, la familia tiene una infancia y una adolescencia trans, porque obviamente que las personas trans no nacemos de grandes, tenemos una infancia y una adolescencia, ¿bien? Y no porque hablar de infancias y adolescencias trans hoy no es, a ver, no es que la persona tiene que serlo, ya lo es, ya es de pequeño, ¿bien? ¿Desde qué edad podemos canalizar esto? Desde la edad que el niño o niña tiene la posibilidad de hablarlo y de decirlo. Y si la persona está diciendo que se siente neno o se siente varón, pues las familias que puedan entender esto y que pidan ayuda es fundamental. Es por eso que al recibir tanta demanda de estas situaciones, bueno, decidimos ya como formalizar el espacio, porque de verdad que son muchas, muchas, muchas las consultas y muchas las familias que están preocupadas por ocuparse de la manera correcta. Entonces, bueno, por eso decidimos formalizarlo de alguna manera y de hacerlo conocido porque... Que es fundamental. ¿Cómo se ordena y cómo llega finalmente esa asistencia o esa orientación? Esa asistencia, primero que nada, nos empezó a llegar a través de los municipios, de las diferentes áreas de género y diversidad, en donde, por ejemplo, nos llegó una de las primeras situaciones fue de una nena trans, de una nena que quería hacer el cambio de identidad, ¿no? Nos contacta la mamá, ¿de qué manera? De que se lo había dicho, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacía? ¿Cómo hacía la mamá? Entonces, bueno, mediante, por supuesto, las diferentes herramientas de cómo se debía hacer, a dónde lo logramos encauzar y luego de eso, por supuesto, llegaron miles de demandas. Desde, por ahí, la asistencia asistida, por la vulneración en las escuelas, que se tiene que sacarlo al niño del contexto grupal y de llevarlo a hacerlo virtualmente por el bullying, por su orientación sexual y identidad de género, hasta los cambios registrales. A ver, explícalo mejor a eso, a ver qué sería. Bien, por ejemplo, existe un programa en la DGE que es la asistencia al niño por ahí en donde puede asistir, donde puede tener una clase virtual, puede hacer las clases virtuales durante un lapso determinado, aproximadamente dos meses. Si no se siente a gusto yendo a la escuela. Si no se siente a gusto, pero siempre y cuando, siempre y cuando existan casos de bullying y mucho más por orientación sexual y identidad de género. Pero para llegar a sacarlo del contexto, por supuesto, primero que el niño lo tiene que manifestar, sin duda. Y obviamente, por ahí en las autoridades escolares... Un aval psicopedagógico. Sin duda que también por ahí hay psicopedagogos que tienen toda la perspectiva y hay algunos que no. Es una realidad. Entonces nosotros hemos intervenido ya en dos situaciones, para ser más específica, son dos situaciones de uspallata, en donde nos pareció fundamental tener esta herramienta. Y obviamente que a las familias, un acompañamiento totalmente interdisciplinario y muy, muy, muy grande. Porque también, a ver, no es fácil poder hoy decir o que las familias lo puedan aceptar y lo puedan incorporar bien para que el niño no se sienta tan bien vulnerado. Eso es lo importante. Además, Fer, que yo decía, el tema de las infancias, ¿no? ¿Cómo lo llevan los padres, las madres, en el sentido de qué hago, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué le está pasando a mi criatura que yo no puedo guiarla, no puedo guiarlo? Y además de eso, es decir, nació ya trans, podemos decirlo, o sea, ya su sentimiento, su cuerpo, ¿no? Lo siente. Uno, como padre, como madre, ¿cómo hace para, en el momento, me gusta este acompañamiento, porque digo, ¿cómo hace para no sentir que lo está influyendo? o decir, se quiere pintar las uñas, ¿qué hago? No, porque esas cosas, ¿no? Como que uno solo pone esos límites, entonces entiendo que es muy importante que venga ya desde la infancia. Totalmente. Y en ese sentido, está bueno que lo remarques, porque, a ver, no es que uno con esto esté alentando a que todo el mundo sea trans, ¿bien? Porque, por ahí, y en esto hago un paréntesis, y también me remonto que lo estamos haciendo, en el mes del orgullo, y aparte, teniendo un gobierno nacional que cierra el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, cierra la secretaría en sí, otra invisibilización más. Entonces, bueno, a ver, Mendoza acá también recoge un poco el guante y dice, no, lo vamos a seguir, lo vamos a seguir garantizando. El tema de las infancias siempre fue un tema muy tabú de decir, no vamos a hablar de esto, o no vamos, o porque es chico, todavía no sabe. Y, en realidad, uno siempre supo lo que quiso. En realidad, no nos dejaron hacer lo que quisimos por el mandato social, por la crianza, por la esencia. Hay personas que han mentido toda la vida. Toda la vida. Que han hecho una familia, han tenido hijos. Totalmente. Y después de un montón de décadas, han sacado esa que tenían adentro. Sin duda. Mi pregunta, digo, y analizando lo que vos decís y demás, tratando de entender, digo, estos lugares y esta línea de teléfono están bien para el entorno, porque yo me pregunto, digo, no están mal los chicos, lo que están mal es el entorno. Sin duda. Los padres, los grandes, que todavía no sabemos, que desconocemos un montón de cosas, que actuamos mal, que venimos con prefijos, con dichos, con palabrerío y demás. Esto también es para, sirve, digo, para alguien del entorno que nota esto y ve que a lo mejor no se está haciendo lo que debería ser. O, como decía recién Paya, digo, ¿qué hago? Digo, yo, digo, a lo mejor no directamente como padre, porque hay veces que los padres son los que más se resisten a esto, porque tienen un preconcepto, porque, porque la vida lo formó de una manera, porque proyectaron a su hijo para que sea de tal o cual manera, digo, pero a lo mejor un tío, un primo, puede levantar el teléfono y consultar y preguntar y va a tener este asesoramiento, dice, mira, acá en mi familia me parece que, que no lo estamos dejando, que no lo estamos ayudando, sirve también para eso. Totalmente, totalmente y está muy buena la aclaración, porque, a ver, uno cuando lo hace visible, cuando lo da a conocer, también levantás un montón de situaciones que están ocultas y que no han sabido a dónde dirigirse y han hecho por ahí las cosas de una manera errónea, pero por la falta de información en sí. Bien, entonces está muy bueno esto, que sí, que este número de teléfono, que esta dirección es para todo aquel que se sienta con la necesidad de aclarar o de acompañar o de orientar o simplemente reforzar algún tipo de concepto y acompañamiento para que lo podamos acompañar. Tal cual. ¿Había quedado Pasha algo tuyo pendiente? Perdón. ¿Alguna preguntita? Sí, recién algo, no, ¿no? No, pero si me dan un lugarcito. Yo digo, Fer, que es muy interesante ¿por qué desde la infancia? Porque además lo hacen desde el lado siempre desde amor, ¿no? No vamos a poner a los padres a juzgarlo porque entiendo que es nuevo, entiendo que nuevo para ellos, ¿no? Pero, ¿qué le decís vos a cada uno de ellos al comienzo para darle paso a esto? ¿Cómo prepararse? Yo llamo de repente y te digo, mirá, ¿esto es un largo camino? ¿Este es el comienzo, el llamado a lo que se viene? Mirá, en realidad la persona, la entrevista primero que todo, obviamente que la persona llama para solicitar un turno, alguna consulta y el asesoramiento es personal, ¿bien? Si bien por teléfono uno puede decir las diferentes herramientas, pero la situación particular se ve personalmente, ¿por qué? Porque uno en la persona o en el niño, que generalmente acá es el acompañamiento familiar, no es para los niños el acompañamiento, sino es familiar, es para las familias, primero uno cuando ve cuando ve a los ojos a la persona puede ver realmente el dolor que está atravesando de que a su hijo lo discriminen o lo traten mal por solamente sentir diferente. Entonces, desde ahí, desde ese punto uno ya puede definir en qué tipo de situación y ver qué tipo de acompañamiento está. Por supuesto que todo es desde el amor y acá la orientación sexual no está en discusión y la identidad no está en discusión, está en discusión cómo vamos a acompañar eso para no vulnerar un montón de otros derechos. Claro, las herramientas para el acompañamiento de lo que va tal cual. ¿Sabés, Tete, que me parece re importante que dijiste recién esto de trabajar con los departamentos, con los distritos, porque vos decís tal vez no es lo mismo las posibilidades de alguien cercano a la ciudad de Mendoza o a la puerta de casa de gobierno a alguien que está en Uspallata, en Potrerillos, en Penitentes, en lugares recónditos que por allí vos decís ¿qué ayuda se le puede dar? Sí, un montón. Un montón. Y las herramientas están y la ayuda llega. Entonces está bueno saber que el Estado trabaja en estas cosas. Sin duda. No, aparte, Majo, las situaciones por ahí son muy diferentes en el interior de la provincia que en la capital misma. Eso lo digo uno por experiencia propia y otra porque por ahí a ver, por ejemplo, di el caso de Uspallata sabemos que Uspallata es una zona militar básicamente. Claro, claro. Y está el interior del interior. Y es el interior. De verdad te lo digo. ¿Qué viene esto? El interior del interior. Rivadavia, San Martín. Claro. Y hay una realidad en el microcentro y hay una realidad cuando vos te vas para adentro totalmente diferente. es otra realidad. ¿Cómo puede ser que pase esto acá? Si estamos a 15 kilómetros y es como si tuvieran dos décadas para atrás por lo menos. Sin duda. Y no tan solo el retraso de la información y de las situaciones sino también la discriminación y cómo se actúa de la manera que se actúa. Que realmente es mucho más duro. Por ahí me asusta y es mucho más duro. Pero bueno, también está esto del otro lado que suma, que salen por ahí con un discurso de odio, con un discurso que levanta todo esto. Entonces por ahí es difícil contrarrestarlo con esto. Por eso siempre decimos sacando banderas políticas porque detrás de todo esto hay personas que sufren. Hay personas que viven en Argentina. Entonces tienen los derechos. que no la están pasando bien entonces está buenísimo esto que vos decís y lo decimos con mucho respeto de que hay sectores que están más vulnerables, más atrasados entonces está buenísimo que exista esta ayuda para todos por igual desde un malargue hasta un lavaje. Totalmente. Y aparte que también vuelvo a repetir Majo, lo decidimos formalizar por la demanda tremenda que estábamos teniendo entonces bueno por eso también se decide visibilizar y se decide formalizar justamente para saber. ¿Hay que ser mayor de edad para acceder? ¿O los chicos pueden por motos propios llamar? No, no, pueden por, a ver. Y desde el punto de vista legal, ¿cómo es? Digo, porque un menor no puede ir al médico solo por ejemplo de haber acompañado de su padre pero si en este caso que gran pasa el problema es justamente la familia sin duda. ¿Qué pasa ahí? En realidad a ver, cuando en la ley de identidad de género en el segundo artículo que hablamos de la autopercepción la persona lo puede hacer a partir de sus tres años ¿bien? Hacer el cambio de identidad por ejemplo. ¿A partir de los tres años? Tranquilamente obviamente con su tutor legal o familia. Si en este caso puede llama a un niño por ejemplo diciendo 7 años por ejemplo ¿Cómo? Un pibe de 7 años por ejemplo hoy llama el pibe de 7 años dice mi papá y mi mamá no me entienden no me entienden ese chico empieza a tener una tutela digamos lo que sería claro a ver está la figura del abogado del niño en este caso bien que el abogado del niño puede nosotros se lo damos y puede hacerlo a través del abogado del niño ahí está ¿y cuánto? perdón que me meta este tema porque me parece no menor digo cuando el entorno es lo duro sin duda digo y esto lo digo porque seguramente debe haber en la provincia montones de chicos y más de estos lugares alejados mirando o después viendo el contenido nuestro digo en ese caso cuando se contactan con la familia o después de avanzar un cierto punto se va con la familia porque es cuando la familia no acompaña porque cuando la familia es el problema digo que es cuando muchas veces pasas el miedo de los chicos por ahí avanzar es porque después viene la reprimenda sin duda sin duda pero bueno en ese caso justamente vuelvo a repetir primero el abogado del niño avanzar en lo que el niño quiere sin duda con esa figura y después y comunicárselo a la familia después los días de atención son solamente los viernes de 9 a 13 los viernes de 8 a 13 de 8 a 13 perdón ahí está el turno el número de teléfono y a ver tenemos los acompañamientos grupales que son los últimos viernes de cada mes en donde se hace como el acompañamiento grupal a las diferentes familias con los niños o no si quieren en este caso y todos los viernes se hace el acompañamiento individual perfecto ahí en Morón en Morón 407 perfecto y el teléfono es por si no tomaste nota aunque se vea ahí en pantalla clarito es 261 278 50 85 muy bien exactamente